Este lunes primero se cumple un año y dos meses el hecho en que, en medio de un movimiento vulgario en esa ciudad, perdió la vida el dirigente popular Vladimir Lantigua, sin que hasta la fecha se haya identificado a la persona que aló el gatillo que le cegó la vida. Y todavía no se dice nada. Nosotros estamos esperanzados, la coordinación de que la nueva incumbente, la nueva fiscal, reabra este caso, reabra la investigación de los asesinos de Vladimir. Aclara los responsables de la muerte de la antigua, no están en las filas del movimiento popular, como se ha afirmado en algunos escenarios. Dispararon de la avenida Libertad hacia la del Orbe, por la Papi Olivier, y ahí cayó nuestro Vladimir. Así que, no fue uno del movimiento popular, no fue un arma casera, como ellos quieren decir. Fue un arma de alto poder, y un tirador experimentado. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.